va pues va pues entonces seguimos seguimos en esto vamos amigos suscriptores quien le haga mejor a las cosas que yo les voy a decir ya yo le digo una palabra usted me la tienen que hacer como como lo que yo les diga ustedes la van a hacer por lo menos si yo te digo y que me vas a hacer como el loro hace como olor como el oro que como el pato donald como el pato donald no están odiando un ejemplo playa hacemos como la gatita pero más sexy la boca va ok otra pregunta lelia hacemos como una gata cuando ande en celo para ella no no como cuando te van a agarrar la fuerza cuando vas al gato garra la gata a la fuerza y la música suelta me yo no puedo pero más palabras más palabras más pero más sexy la sucia va pues la sucia le va dando vaya juan haceme como un perrito que esté cansado va como que en celo va vivo pues vivo pues elgar haceme como un leopardo va pero tenes que hacerle bien haceme como un coyote haceme como un coyote mucha tarda pero hágale mi hija pues yo te voy a meter más piedras a los vecinos que salen con un lobo de mi plan Susy haceme como le hace un guajolote que es eso ni yo se un guajolote busquenle youtube ahhh no se como le hace un guajolote ni es que es ju ju da un guajolote ju ju como después guajolote guajolote no como le haga un pavo va voy pues esperth que la boca del dado de la boca jg va gバイ que la kelia como le hace una perrita jajajajajajajj jajajajajajajajajajajajajajaja Willfredo como habla un maricon Ay, yo no sé Don Quique Va a servirle ¿Cómo le hace el pato don a la galería? ¿Qué quieres que diga? Cuando enoja Vas a decir Suscríbete al Salvador M4 Entonces Ni a Susy Hágale Como cuando un caballo, una yegua anda en celo Oh dios mano Ya estaba en el celo Yo pego la cosa Clelia Como cuando una coyota Está perdida Como cuando una coyota Está perdida Una coyota Una coyota Algo así Así le puede hacer Así le puede hacer Pues no, a ver como ya Cuando está perdido Don Juan Ay, ay, ayuda Don Juan Estoy perdida Como le hace el toro Como le hace el toro Como le hace una mula Una mula Una mula Un burro O sea Una mula Si una mula Un burro Un burro Pa, dele pues Dele pa Eh 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 Ah Pero hágale bien pues Eh Que si puedo Tiene que ser tres Tres pesos Mula No es burro Es hembra Que hay que ser como Emma Ah 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 Ahora, ahora bien Voy a hacerle Como tú Como te mola Como te mola Ah, ah, ah Ah Como que fueran niños chillando Lele, hacele como un mono Es como el mono Hace si, de si te hace No Aquí 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 le he llevado Aquí le toca la garganta Aquí, aquí como si ¿Cómo le hacen los monos, pues? Ah, ah, ah Como más duro, más duro Ah, ah Ya no puedo, mo Pero en tres Pero en tres, en tres Uh, ah, uh, ah Pero dígalo Uh, ah, ah ¿Qué? Uh, ah, ah Así Uh, ah, ah Así Como le dan los monos, va Ya no puedo Juan, se le vó Uh, uh, ah, ah, ah Como que buscando monas Va Susi Hágale como una chiva tierna Va Como una chiva tierna Un burro Chiva Vaca Una vaca Chiva No Es una vaca perdida No 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 Una chiva A ver como No Me Ajá Vaya Es la cabra No No, porque la cabra le dice Me 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 Chágale como la cabra Me Te va a hablar bien A la boca así como la cabra Me Yo no puedo Vaya El chiva le dice Me Wilfredo Ajá Entonces a usted le va a tocar esta Suya Ah, contento A ella, a ella No A tuya, no Entonces Que le podemos poner a Wilfredo Como canta la paloma No sé cómo canta No 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 En realidad No Así le hace Ajá Háganle Cucucu Cucucu Espérate Que Saca Los malos de pelo Amigos, suscriptores Miren, estoy pronunciando las voces de los animales Comenten ahí si nos hemos equivocado Cucucu Va Va, como ya la bichada te la habían soplado Háganle como le hace el leopardo Como le hace el leopardo Cuando está enojado Cuando sembramos Cuando está triste Como cuando está enojado Así le hace No, no, no le hace ¿Cómo le hace? No, ya veas Ya veas Que es una leoparda ¿Una leoparda en celo? Yo no sé Una leoparda en risa Me vale No sé ¿A quién, a quién, a quién le hacemos una pregunta? Quiero ver Quiero ver Quiero ver amigos suscriptores Suscríbanse Suscríbanse amigos Si no se han suscribido Va pues Va pues Necesitamos el apoyo de ustedes Necesitamos el apoyo de ustedes ahí Que los ayuden Necesitamos ayuda ¿Qué le podemos poner? ¿Pero a quién? A no, no le agarre conmigo Al nuevo Al nuevo Al nuevo Al nuevo Al nuevo Don Juan Ah, Juan está activo ¿Qué le podemos preguntar? Lelea ¿Cómo le hace un pollito? Piu, piu, piu Cuando tiene hambre Y cuando tiene frío Ay, bye Entonces Ni a Susi No siente que le pica el huiricui Ui, hui, hui No ¿Por qué? Bueno pues amigos Entonces Esto ha sido todo por hoy Esperamos que se suscriban Y ¿Quiénes somos? El Salvador M4 Se me están durmiendo Se me están durmiendo Va, entonces Al nuevo Pues ¿Qué dice el nuevo? Pues que se suscriban Y Denle like Suscribanse Y síganos Para nuevo ya ¿Quiénes somos? M4 de Salvador Entonces búsquenlo en YouTube Como El Salvador M4 Búsquenlo en Facebook Como El Salvador M4 Búsquenlo en Instagram Como no sabemos todavía Porque no tenemos Bueno pues entonces Esto ha sido todo por hoy